¡Uuuh! 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 Tonight we met, I knew I needed you so Que se clavó como una flecha en mi corazón So won't you say you love me? I'll make you so proud of me Y ya no quiero nunca escaparme de tu amor Si quieres tú Be my baby now Be my baby now Be my baby now Be my baby now Oh, 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 oh Puedes estar seguro de que te haré feliz Y que mis besos serán solo para ti Oh, since the day I saw you I have been waiting for you You know I will alone you Till the eternity she can destroy Be my little baby I want to know I wish you that I want Be my little baby now Oh, 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 oh Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta Que me refiere un pantalón Que con esa mini falda pensarán que es lo peor Tiene muy grande su boca Con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador Y se lo tiene que cambiar Que el color de los zapatos no va nada Con el toque una blusa más clarita Le combinaría mejor Que las manos no relucen como ni aza natural Va corriendo por esmaltes Y se las entes a pintar Oh, 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 oh ¡Vamos! Esa bulla que se escuche, claro que sí, para la señorita Brenda en su corte de honor. ¡Vamos! 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 Y barco de rey, América Sierra, Gerardo Ortiz, Coriño Como furia va presionando, un cercano al diente de fuego Que con esto te queman las calles de siete puertos Este ritmo es locura y te mueve la vida cintura Y te suba todo y te da que ya no tengas dudas Y esas palmas, que se escuchen Y esa bulla para la señorita Brenda y su corte de honor Este locura no puede parar, si tu sentida la pone a bajar Atrae la venta y quince su violencia la tenda a llorar Venga en la lluvia de izquierda y corazón, se sienta en el centro y cuarenta millón Ya no tenés dudas, la razón ni la noche es tuya Venga en la lluvia de izquierda Venga en la lluvia de izquierda Fuerte, fuerte el aplauso, claro que sí